Pero, ¿por qué está amarrado así? Para servir de ejemplo, hijo. Lo que este esclavo hizo fue una falta de respeto. Fue una afrenta al soberano. Y ahora está siendo castigado por los dioses para que todos lo vean y lo sepan. ¿Lo ves, esclavo? Esto le pasa a quien desafía al dios rey. Horus vivo en la tierra. ¿Y así quieren que siga creyendo en su dios, mamá? No digas eso, hijo. Él también es tu dios. Ya no lo es. Dame, dame un poco de agua. Eliseo, por favor. No puedes pasar. Señor piedad, ella es su madre. Déjenos darle un poco de agua por lo menos. Sin agua y sin comida. Hasta morir. No, hija, no. Hijo, no, hija. Hijo, no, hija. Calma. Madre, calma.